Recuerde que puede comprar su billete de lotería en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red vía baloto, en los puntos de la red gana, gana y de chance de todo el país en los puntos de venta de droga a la rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-522-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número... 1, 2, 1, 8, 8, de la serie 40, despachado a Bogotá, 21, 88, serie 40, despachado a Bogotá.